mi tía nanda mis queridos amigos la ley de la sincronicidad carl jung fue un psicoanalista que trabajó entre otras cosas este tema de las sincronicidades que a veces son desconcertantes mire quiero contarle algo que me ocurrió a mí hace un tiempo no hace mucho estaba tratando de ponerme de acuerdo con un amigo para un asunto económico donde íbamos a manejar dinero físico y le dije encontrémonos en la carrera 11 con calle 11 porque quise aplicar lo de la numerología y bueno el 11 es protección divina que todo salga bien resulta que buscamos y buscamos la dirección no existía entonces le dije listo entonces encontrémonos en la 29 conoce 29 es 9 y 2 suma 11 entonces yo bueno da lo mismo también efectivamente llegué a la dirección y cuando miré al frente de donde me ubique con mi vehículo y el nombre de una peluquería curiosamente la peluquería tenía en dos veces el número 11 o sea el nombre de la peluquería era 11 11 cosa totalmente pues asombrosa si uno uno diría esto es una coincidencia pero qué coincidencia porque yo buscando el 11 y voy exactamente al sitio de la ciudad donde hay un negocio que se llama 11 11 entonces cuando está este tipo de situaciones ocurren es porque de algún modo ni eso quiere decirnos algo a través de ese lenguaje simbólico de los números la cuestión es saberlos interpretar a usted le ha pasado también que a veces de pronto mira el celular o el reloj y está marcando 11 11 está marcando 33 33 o 15 15 cada número tiene su simbolismo y transmite su mensaje cosas curiosas que pasan bueno esto se lo cuento como algo divertido y anecdótico recuerde que este canal es alumnino y amor despertar para valientes mi nombre y lo invito a suscribirse a este canal si no lo ha hecho ni tiene nada